5% de 20 palos verdes. 400 millones de pesos sería. ¿Cuánto es de gastos y cuánto te llevas? Me parece un poco invasiva la pregunta, Lautaro, pero te la voy a responder igual. Yo me llevo el 5% y el resto de los gastos la verdad que no los sé. Se los averiguo. O sea, los costos de cada uno del abogado contador, auditores, escribanos, trámites. Se los averiguo. Pero sigue siendo el 5%. Digo, es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%. Te estoy redondeando para que entiendas. Pero sí, si juntásemos 20 millones de dólares al MEP, ¿no? Porque si vas al oficial son menos pesos también. Esa es la verdad, guacho. ¿Qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Me enteré de esto firmando el fideicomiso. Ahora les explico más. Gracias. 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 Gracias.